Victoria Euska Natalia Eternando Gisela e Gustavo Et les quatre couples des professeurs nous ont demandé que l'on fasse également rentrer Ingrid et Delphine qui ont assuré le cours pour les débutants. Applaudissements 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 Recibí tu última carta en el cual tú le decías Te aconsejo que me olvides todo el cuento de amor Solo pido en mi carácter y todas las cartas mías Ya lo sabes que no es justo, creo que ya no se le voy Hoy reconoce la falta, tenés miedo que lo diga Que le cuente a tu marido nuestra infioridad Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de mentir No sé lo que he hablado, quiero ver tu felicidad Pero no vas a negar, cuando no fuiste en mi carácter Tú dijiste que me querías, pero me iba a salvar Y te ciega de cariño, me lo llamas en la boca Como si estuviera loca, sedienta me llevar Música Yo sé que no vas a negar, que cuando no fuiste mía Tú dijiste que me querías, pero me iba a salvar Y te ciega de cariño, me lo llamas en la boca Como si estuviera loca, sedienta me llevar Aplausos 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 Gracias por ver el video.